Bienvenidos a YBishop, vale, el día de hoy vamos a ver una de mis partidas favoritas de las clásicas de Paul Morphy contra Henry Beard en 1858. Vamos a ver y vamos a aprender muchísimo en esta partida, primero que Paul Morphy utiliza todas sus piezas para atacar, y segundo, los sacrificios posicionales. Hace algún tiempo hice un video, hice una encuesta en la sección de comunidad, preguntándole a la gente sobre cuál era su sacrificio favorito, y obviamente la gran mayoría dijo que el de dama, ¿no? Es hermoso sacrificar a tu dama y ganar a tu rival. Pero, 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 mi sacrificio favorito siempre ha sido el sacrificio posicional, ya que estos sacrificios yo siento que son medio ignorados y son muy, muy fuertes y bastante potentes. Vamos a ver a qué me refiero. Ok, Henry Beard tiene las piezas blancas en el año 1858 y empezó con E4 como, como la mejor apertura del mundo, porque es lo que yo juego también. Paul Morphy continuó con E5, apertura simétrica, caballo F3 atacando el peor en E5 y D6. Esto es la defensa Philidor, la cual tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Bueno, una de las desventajas, una ventaja es que es muy sólida, a diferencia de una Ruy López y a diferencia de, pues no sé, una italiana que a veces puede complicarse muchísimo el juego. La Philidor es un poquito más difícil de complicar. Esa es una de las ventajas. La desventaja, pues es que es menos activa, ¿no? Todo el fin de casillas oscuras, pues no es tan bueno. Tiene que pasar un movimiento como D5 para que pueda salir a la considerada mejor diagonal dentro de las aperturas de peón de rey. Ok, se continuó con D4, que es la línea principal. De hecho, actualmente ya sabemos que la línea principal apunta... Bueno, existen varias líneas, ¿no? Porque a muchos jugadores les gusta jugar con caballo D7, lo cual se le conoce como Philidor-Ham-Ham. Otro les gusta llegar a la línea de caballo F6, la cual se le conoce como variante Lion, que es una variante de contraataque. Y muchísimas más ideas. La línea principal es capturar en D4 y tras caballo por D4, pues simplemente se llega a continuar con caballo F6. Y ya depende del esquema. O sea, la Han-Ham es muy sólida. La Han-Ham es muy sencilla de entender. Pero Paul Morphy era más arriesgado y él jugó el contraataque Philidor, que es jugar F5 directamente. Y bueno, este movimiento tiene muchísimas buenas ideas y muchísimas también desventajas, ¿no? Recordemos que en el ajedrez un movimiento te da algo, pero al mismo tiempo te quita algo. ¿Cuál es la idea principal que tras la captura simplemente recaptures? Porque la idea tras D4, de parte de las blancas, es que si tú haces alguna tontería como A6, tu rival simplemente termina ganando un peón y posteriormente un probable ataque en F7 ganándote la torre. Entonces nadie quiere eso en sus partidas. Si lo quieres, pues no sé por qué juegas ajedrez, porque así no se juega el ajedrez. Entonces, una de las ventajas es que se ataca. Una vez tras E5, aquí ya no te recapturarías porque caes en la misma idea, simplemente peón por E4. Y esto ataca al caballo. Y supongamos que caballo G5, ¿no? Simplemente D5 y las negras pues están cómodas porque tienen el centro pues medio ganado, ¿no? Todavía muchísimo juego, vienen jugadas posteriormente como C4 para continuar el ataque. Y la verdad es que este caballo sí es medio molesto, pero jugable. Actualmente no se utiliza, pero bueno, puedes utilizarlo en un blitz, ya sabemos esto, ¿no? Se hizo caballo C3 defendiendo directamente. Esto tiene muchas similitudes con las aperturas de peón de rey, como les mencionaba. Por ejemplo, una Ruy López tras alfil B5, F5, la variante Schliemann, el cual pues tras caballo C3, D4. Y aquí siempre hay una táctica. Cuando está esta línea donde las negras hicieron un F5, se debilita esta diagonal y siempre puedes aprovecharla como blancas para tu beneficio. Aquí, por ejemplo, la línea principal pues no es capturar y tratar de poner tensión en el caballo porque la tensión es inexistente, pierde y existe un caballo. La tensión es caballo por E4. Y tras D5, una vez más, la idea no es salvar este caballo, sino simplemente capturar en E5. Y esto apunta a abrir la diagonal de la dama y al mismo tiempo pues pone tensión en C6. Hay muchísimas partidas con estas líneas. Son muy jugables para ambos bandos, muy posicionadas, muy tácticas, perdón. Y esto va a pasar más o menos igual. Aquí, por ejemplo, tras caballo por E4 fue lo que se jugó, se continuó con D5. La línea principal, de hecho, actualmente sabemos que las blancas quedan mejor tras caballo por E5. Y esto apunta a hacer dama H5 y a debilitar esa diagonal. Digamos, tras E4, dama H5. G6, caballo por G6 ganando la torre. Si se llegase a capturar, pues simplemente la torre cae. Caballo F6 defendiendo o indirectamente atacando a la dama. Dama E5 y la torre va a caer y este es un jaque y no se puede jugar dama E7. Y las negras están mejorcito. Las negras están peor, perdón. Entonces, bueno, eso hubiera pasado. Pero se jugó caballo G3 de parte de Henry Bird, ¿no? Se continuó con E4 expulsando al caballo, caballo 5 y caballo F6. Esto bloquea la diagonal de la dama y ya no hay ningún jaque en H5. Alfil G5 tratando de poner tensión en F6. Y esta jugada, la verdad, me gusta explicarla. Alfil D6. La idea principal es que mucha gente diría, bueno, viene caballo H5 y vamos a tener tensión en F6, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Me quito la tensión y juego alfil D7. Alfil D7 es buena jugada, pero al mismo tiempo es una jugada que te va a simplificar y te va a cambiar piezas. Cuando tú cambias piezas sin tener un ataque sólido, simplemente le vas a dar, o digamos que tienes el ataque y empiezas a cambiar piezas, pierdes el ataque. Tu rival va a estar mejor en la posición en algún momento, ¿ok? Más piezas, más complicaciones, más ataque. Las piezas se tienen que cambiar en cierto buen momento y les recomiendo estudiar estas partidas de Paul Morphy porque la gran mayoría son muy instructivas. Él no cambiaba piezas nada más por cambiarlas. Él las cambiaba para tener ataque. Y también es muy bueno analizar sus partidas desde el punto de vista de que utiliza todas las piezas para atacar y desde el punto de vista de actividad de sus piezas y desde el punto de vista de coordinación torre con alfil. Él era muy bueno haciendo esta combinación, sacrificaba a su dama para hacer esta combinación y terminaba ganando. Ok, cualquiera pensaría en alfil D7 evitando esta tensión que viene próximamente a F6. No sé, dama Dami F3, supongamos que no estuvieran peón ahí, ¿no? Pero Paul Morphy no. Paul Morphy era activo y él jugó alfil D6. Tras el alfil D6, caballo H5, Paul Morphy dijo, bueno, voy a enrocar. Y aquí existiría esta combinación, ¿no? Digamos caballo por F6. Tenemos G por F6 y tras alfil H6, E por F5. Tras alfil por F8, alfil por F8, D por E5, algo como C6 y la posición está muy buena. Inclusive alfil E6 también es buena jugada. ¿Ok? Y las negras están bastante cómodas. Pero bueno, se hizo dama D2 tratando de tener más tensión en F6 en algún momento. Se continuó con dama F4 y se continuó con dama E8. Esto ataca al caballo y al mismo tiempo pues también pone tensión en E5. Se continuó con G4. Y esto la verdad es que no lo entendí muy bien. Mejor línea es caballo por F6, tras G por F6, alfil por F6. Porque la combinación existe con las blancas de las torres por F6. Dama G5. Hacke. Torre G6. Obviamente salvando indirectamente a la torre, pero tenemos el caballito ahí. Y tras esto, dama por D5. La posición queda cómoda. Hay una compensación... Eh, jugable. Las negras por su ventaja de actividad pues tienen mejor posición en cuanto a actividad de piezas. Pero tienen menos peones, ¿no? Entonces menos material. Pero pues hay una compensación. Se hizo G4 tratando de poner tensión. Y simplemente caballo por G4. La verdad es que no entiendo mucho la jugada. Este, no tenía mucha lógica. Eh, muy probablemente tratando de traer, pues no sé, sacrificar un peón para abrir... Piezas de ataque, pero no, no era buena jugada. Dama por H5. Caballo E5 derretó el Cezo. Y caballo C6 poniendo tensión en E5. Se hizo alfil E2 expulsando a la dama. Dama H3. Caballo por C6. B por C6. Ok. Y aquí se retiró el alfil de casillas oscuras a la casilla E3. Y puedes decir, bueno, las blancas están muy cómodas, ¿no? Se enrocan en el flanco de dama y ya. Pues sí. Pero Paul Morphy era un genio para estas cosas. Aquí cualquiera pensaría, las blancas están bien, ya estoy en una posición medio difícil. Ya tengo... Mi oponente tiene más ataque que yo. Si juego H6 hay un sacrificio. Viene la torre, viene el alfil. Voy a estar en muy mala situación si soy negras, pero no. Veamos el sacrificio posicional y por qué es tan hermoso. Primero, Paul Morphy empieza con esto. Toro B8. Poniendo la tensión en el peoncito en B2. Entonces las blancas dicen, ah, pues me voy a enrocar, ¿no? No pierdo. Y aquí viene el sacrificio posicional. Imagínate cambiar cinco puntos a cambio de un punto para abrir diagonales y abrir líneas y abrir filas. Recordemos que las columnas son las letras. Columna B, columna A. Y las filas son los numeritos. Tercera fila, ¿no? Ahora, Paul Morphy quiere acceder hacia A3. En la tercera fila. Se encuentra en la tercera fila, pero quiere acceder a la columna A. ¿Cómo va a ser esto si el alfil estorba? Pues quitas al alfil. Torre por F2. Sacrificando una torre a cambio de un peón. Tras la captura, dama A3. Y esto le garantiza más que nada las tablas. La dama es incapturable porque tenemos la coordinación, como les menciono, de alfil con torre. Alfil por A3, jaque, mate. Paul Morphy hacía muchísimo estas líneas. Yo creo que si estudias sus partidas vas a aprender a hacer este tipo de combinaciones y nadie te va a ganar. Bueno, Magnus Carlsen y los jugadores fuertes, ¿no? Pero saben a lo que me refiero. Ok, se hizo C3. Y aquí está garantizado mínimo las tablas, ya que tras dama por A2 se continuó con B4. Ya sacrificamos una torre a cambio de un peón. Las tablas, pues bueno, no sé. Dama A1, supongamos. Dama A4. Y si seguimos con este patrón repetitivo, pues se dan las tablas, ¿no? Si cambiamos dama sería el peor error. Ok, dama A1. Hacker, rey C2. Dama A4. Y se continuó con rey B2. ¿El cual es un error? Las tablas se dan tras torre C1, como les menciono. Rey B2. Ahora, si contamos el material únicamente las piezas, las blancas tienen 5 puntos de desventaja, que es lo que vale la torre. Pero a Paul Morphy no le importó y aún así sacrificó otro alfil, sacrificando 3 puntos a cambio de 2. Para abrir líneas. Él usaba todas y cada una de sus piezas. No hay partida que veas de él que no utilice todas y cada una de sus piezas. Bueno, al menos cuando gana muy rápido, pero la gran mayoría. Este sacrificio no se puede considerar como tal porque se tiene que entregar forzosamente a la dama. Porque una vez que el rey se mueve a C1, tenemos dama A1. Y tras rey C2, dama B2. Y el peón quita la casilla D3. Y la dama quita todas las otras casillas. Entonces es mate. O sea, no es un sacrificio como tal, ¿no? Es esa fuerza que tienes que entregar a la dama. Ok. Torre por B4, torre por B4. Rey C2. Y aquí podrías decir, oye, la dama vale 9 puntos. Y las dos torres juntas valen 5 y 5. Son 10 puntos. Puedes decir, bueno, tenemos estos 3 peones. Nada más por mencionar esos. Porque, bueno, 2 contra 2 se elimina, ¿no? Y tenemos 5 peones. Entonces podríamos tener 2 puntitos de ventaja únicamente. Porque estos 3 peones equivaldrían a este alfil. Pero aún así, las torres valen más. Entonces, Paul Murphy no se asustó. No pensó en el material. Y dijo, bueno, ya sacrificé a mi alfil. Ya sacrificé una torre. Y ahora necesito activar a mi otro alfil para ganar. ¿Cómo lo hago? Sacrifico otro peón. E3. Estos son los sacrificios posicionales. Los sacrificios posicionales son sacrificios que te van a dar una mejor posición para tus piezas. Como su nombre lo indica. Ok. Tras alfil por E3, alfil F5. Y Paul Murphy tiene la coordinación suficiente para ganar. Si alfil D3 tenemos dama C4, rey D2, dama D3. No sé, digamos rey E1, dama E3. Y ganamos, ¿no? Por mucho. Pero bueno, torre D3 defendiendo. Y Paul Murphy hizo dama C4. Rey D2, dama A2, rey D1, dama B1. Y aquí, pues ya, las blancas abandonaron porque la torre va a terminar cayendo. Digamos, rey D2, dama por H1, rey a torre A3 atacando al peón, dama por H2. Y viene alfil G4, ganando, pues técnicamente, otra pieza. Pues no sé qué piensen de esta partida, pero la verdad es que a mí me parece increíble. En especial el sacrificio de torre por F2 es como, ¿qué rayos está haciendo este sujeto? Simplemente para abrir una fila, sacrificó una torre. ¿Ok? Entonces, yo creo que esto es lo que tenemos que aspirar a jugar en cierto nivel. Poder hacer este tipo de sacrificios son increíblemente satisfactorios. Nunca lo he hecho, pero seguramente se siente muy bien. Y más si lo haces contra un rival, pues de lo considerado, de lo mejorcito dentro de tu época, ¿no? Entonces, pues, abajo sus comentarios sobre qué les pareció la partida. Sugerencias de qué más subir, porque ya no se me ocurre de qué subir. Y recuerden, la sección de comunidades para que yo platique de lo que sea, gente. No me interesan sus opiniones de, ay, no subas fotos de tu novia o de ti o bla bla bla, no es ajedrez. Entonces, el canal es para ajedrez. La sección de comunidades es para cualquier tontería, ¿vale? Entonces, comentarios que vea así, simplemente los voy a bloquear. Y ya no van a poder comentar en todo el canal, porque me molesta mucho estar leyendo. Que no les interesa eso y bla bla bla. Pues si no les interesa, no lo vean. Así de sencillo. A mí no me interesa ver la televisión. Y no veo televisión desde hace 10 años. ¿Ok? Entonces, sean un poco lógicos. Por favor, el ajedrez es de lógica. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!